Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa Mi Seña, Tu Seña. Mi nombre es Indira Webb. Mi seña es esta, con voz de B, canal 14. Con el proyecto Aprendo y Emprendo, traen al público en general este programa para iniciar el aprendizaje del idioma de señas nicaragüenses. En Personas Ollentes, a través de este espacio compartiremos muchas enseñanzas para la población Aprenda a Comunicarse con Personas Sordas en su lenguaje natural. Asimismo, niños, niñas, jóvenes, adultos, sordos que no ingresen a la escuela, desarrollen su aprendizaje, mejorando la comunicación en su entorno familiar. En su programa Mi Seña, Tu Seña, verán muestra de la riqueza del lenguaje de señas nicaragüenses. Iniciando con Seña Básica, que les permitirá comunicarse con esta comunidad como parte de la cultura nicaragüense. De inmediato pasamos a nuestro segmento a la primera. Segmento a la primera. En esta lección, aprenderemos el alfabeto manual haciendo dos repeticiones con pausa de cada una. Orientaciones básicas para el alfabeto manual, explicando las posiciones de las manos. Uno. Dactilado manual. Tenemos la mano dominante. Dos. La mano deberá tener la altura del hombro. Tres. Evitar movimiento de la mano deberá mantener posición. Alfabeto manual. Primer grupo. A. B. C. Che. D. E. F. G. Nuevamente. A. B. C. Che. D. E. F. G. Segundo. Grupo. H. I. J. K. L. L. M. M. N. Repetir. H. I. J. I. K. L. L. M. N. Tercer grupo. Ñ. O. P. Q. R, doble R, S Repetir Ñ, O, P, Q, R, doble R, S Cuarto grupo T, U, B, W, X, Y, Z Repetir T, U, B, W, X, Y, Z Repetir nuevamente el manual Primer grupo A, B, C, H, D, E, F, G Repetir A, B, C, H, D, E, F, G Segundo grupo Repetir Repetir Ñ, O, P, Q, R, doble R, S Repetir Ñ, O, P, Q, R, doble R, S Cuarto grupo Cuarto grupo T, U, B, W, X, Y, Z Repetir A, B, C, H, D, E, F, G Segundo grupo H, I, J, K, L, doble L, M, N Repetir H, I, J, K, L, doble L, M, N Tercer grupo Tercer grupo Ñ, O, P, Q, R, doble R, S Repetir Ñ, O, P, Q, R, doble R, S Cuarto grupo T, U, B, W, X, Y, Z Recuerden Si quieren aprender Lenguaje de señas Nicaragüenses Visiten La Asociación Nacional de Sordos Nicaragüense Y obtengan Diccionario De Lenguaje De Señas Nicaragüenses Mientras Vamos a realizar La Primera Pausa Comercial Agradecemos Su Fiel Sintonía En el Programa Mi Seña Tu Seña Pasamos Al Siguiente Segmento Segmento Una y Una Muy bien Ahora Aprenderemos Señas De Cortesía Hola 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 Bienvenidos 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 Atención 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 Gracias 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 Gracias. Esperar. Por favor. Por favor. Por favor. Adiós. 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 Hola. Bienvenidos. Atención. Gracias. Perdón. Con permiso. Lo siento. Esperar. Por favor. Adiós. Repetir. Hola. Bienvenidos. Atención. Gracias. Perdón. Con permiso. Lo siento. Esperar. Por favor. Por favor. Adiós. Nuevamente. Hola. Bienvenidos. Atención. Gracias. Perdón. Con permiso. Lo siento. Esperar. Por favor. Atención. 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 Gracias. Atención. 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 Lo siento, esperar, por favor, adiós, nuevamente, hola, bienvenidos, atención, gracias, perdón, con permiso, Lo siento, lo siento, esperar, por favor, adiós. Es importante que siempre practiquemos y les invito a seguirlo haciendo mientras regresamos con más de Mi Seña, Tu Seña. Me alegra mucho estar de regreso con todos ustedes porque ya estamos esperando el segmento de corrido. Muy bien, ahora practicaremos usando las señas en plazas cortas. Ponga mucha atención, porque el lenguaje de señas nicaragüentes tiene su propia gramática. Este auxilia a los gestos faciales, corporales, que cumplen con el papel de conectores. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Por favor, dame agua. Por favor, dame agua. Por favor, dame agua. Gracias por su atención. 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 Bienvenidos. Espere aquí por favor. Bienvenido. Espere aquí por favor. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Con permiso. Con permiso. Perdón. Me equivoqué. Lo siento mucho. Por favor, deme agua. Gracias por su atención. Bienvenidos. Espere aquí, por favor. Adiós. Buenas noches. Con permiso. Con permiso. Perdón. Me equivoqué. Lo siento mucho. Por favor, deme agua. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Bienvenido. Espere aquí, por favor. Adiós. Buenas noches. Con permiso. Perdón. 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 Lo siento mucho. Por favor, deme agua. Gracias por su atención. Bienvenido. Espere aquí, por favor. Adiós. Buenas noches. Con permiso. Perdón. Me equivoqué. Lo siento mucho. Por favor, deme agua. Gracias por su atención. Bienvenido. Espere aquí, por favor. Adiós. Buenas noches. Recuerden practicar mucho. Les invito a continuar haciendo mientras regresamos de Mi Seña, Tu Seña. Es un gusto compartir con ustedes, amigos y amigas. En el siguiente segmento, tenemos a una persona sorda, invitada. Nos hablará de la importancia del deletreo en el lenguaje de señas nicaragüenses. Hola, bienvenidos al segmento Mi Seña, Mi Motivación. Tenemos a una invitada. Hola a todos. Mi nombre es Reina Cruz. Esta es Mi Seña. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional Sordos de Nicaragua. Es un gusto compartir con todos ustedes en este programa de la Seña, Tu Seña. Una pregunta, Reina. ¿Por qué es importante el deletreo del alfabeto manual? Es muy importante aprenderse a comunicar tanto la persona sorda y la persona oyente a través del alfabeto manual. Es lo primero. En lo que es la comunicación básica de la seña, aprender palabras, el lenguaje, poner atención. ¿Cómo hacen el papá y la mamá para comunicarse? Porque no saben nada de seña. ¿Cómo hacen? Bueno, la familia es importante. Tanto el mamá como el papá no saben seña, no saben absolutamente nada. Si el hijo nace sordo, es importante que ellos se informen, lean, se comuniquen con otras personas para que el niño y la niña sordo se vaya desarrollando. Una pregunta, Reina. ¿Cómo hacen las personas para comunicarse cuando se encuentran por primera vez y no saben absolutamente nada de seña? ¿Cómo ayudar a esa persona? Bueno, tenemos la Asociación Nacional de Sordos que se especializa en lo que es la seña, en estos temas. Hay personas oyentes que quieren aprender nuestro propio idioma, el sentimiento, la experiencia de aprendizaje, en lo que es la práctica del alfabeto manual, todo con mucha precisión. Por ejemplo, usamos palabras, vamos aprendiendo la seña junto con la palabra. Por ejemplo, cada persona tiene un nombre y cada una tiene una seña. Entonces, eso vamos practicando y así sucesivamente. ¡Qué bueno, Reina! Pero, ¿cómo hacen desde chiquitos los adultos? ¿Los profesores cómo hacen? Bueno, en lo que es la enseñanza del alfabeto manual, se enseña lo que es el lenguaje básico. Palabra por palabra, se hace un dibujo y se muestra la palabra y el gesto y la seña. Por ejemplo, árbol, se muestra el dibujo de la palabra, manzana, diferentes formas, diferentes palabras para el oyente. Y ese el oyente se va desarrollando. ¿Cómo hacer que el lenguaje se puede? ¿Cómo se puede comunicar? Bueno, acá en la asociación de sordos tenemos el lenguaje nato aquí en Nicaragua. Otros países vienen a aprender de nosotros, igual nosotros aprendemos de los demás. ¿Cómo es el deber? ¿Cómo se hace que nosotros departamente lo que es el idioma, los gestos? Bueno, esto es un idioma universal. Se va practicando, todas las personas de los departamentos vienen a Managua. Hay profesores especializados en las escuelas especiales, como el Melania Morales que tenemos aquí en Managua, la Escuela Especial de Masaya. Tenemos alumnos sordos. Gracias por haber compartido esta información en este programa. Muchas gracias. Espero practiquen mucho en casa. Nos vemos en el próximo programa. Yo soy Indira Webb. Gracias por ver el video.